Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En este día, solo quiero agradecer a Dios por un nuevo día y pedirle que mi corazón brille su amor y pueda alcanzar a todos aquellos que están en derredor nuestro. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática El Libro de Daniel. Martes 21 de Enero, titulado La Prueba de Fuego Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquiera cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que adoraban a la Deidad, pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Patriarcas y Profetas, p. 313 Los héroes hebreos no pudieron ser consumidos porque la presencia del cuarto, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Por consiguiente, en el día del Señor, el humo y las llamas no tendrán poder para dañar a los justos. Los que estén unidos al Señor escaparán ilesos. Terremotos, huracanes, fuego e inundaciones no pueden dañar a quienes están preparados para encontrarse con su Salvador en paz. Pero quienes lo rechazaron, azotaron y crucificaron, se hallarán entre los que se han levantado de los muertos para contemplar su venida en las nubes de los cielos, asistidos por la hueste celestial diez mil veces, diez mil y miles de miles. Alza tus ojos, p. 259 Confesar a Cristo significa más que dar un testimonio en una reunión. Tenemos que realizar una confesión diferente de aquella que hemos estado haciendo y tendremos que hacerla bajo diferentes circunstancias. Los tres hebreos fueron llamados a confesar a Cristo frente al horno de fuego. Los tres hebreos declararon a toda la nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Confiaron en Dios. En la hora de su prueba recordaron la promesa Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y de una manera maravillosa, su fe en la palabra viviente fue honrada a la vista de todos. Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. Reflejemos a Jesús, página 362. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. ¡Hotmail.com! ¡Te esperamos!